¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Raoul Merry, más conocido como Mr. Spidey y como Shaggy en el mundo de Left 4 Dead 2. Vamos a comenzar la partida. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas o donde sea que estén viendo este video. Yo ahorita estoy batallando contra un mosquito, un mosquito del demonio, del demon, porque no me deja en paz, tío. Estoy jugando, estoy jugando tranquilo, por favor, dejando un mosquito. Bueno, el día de hoy nos toca Dark Carnival. Ahí dice, debes ser así de alto para morir. ¡Oh, su madre! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena HD! ¡Qué buena HD! Déjame decirle qué buena HD esa imagen, tío. ¡Qué vergüenza! Bueno, como dije en el video anterior, la primera arma que coja, la primera arma que yo coja va a ser la arma con la que esté al final del juego. Así que vamos a tratar de hacer el gameplay más variado y vamos a coger una escopeta, pero una buena escopeta, men. Y no sé cómo voy a pasar esta parte. O sea, todos mis amigos, o al menos, bueno, los bots, tienen una buena arma, men. ¡Pero lo estoy cogiendo! Dios mío, en el capítulo anterior sí me saqué de onda porque no cogía los Gascan. A ver, a ver, a ver. Ok, escucho a un, a un, este... ¡Oh, un Umaru-chan! ¡Oh, fuck! ¡Muere! No entiendo por qué a mí me parece tan adorable ver la cara del Umaru-chan ahí bien, bien dead. ¡Uy! Muere, 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 muere. Ok, este... Creo que prefiero... Creo que prefiero un arma cuerpo a cuerpo. Porque la... Porque la IA, o sea, el mismo juego, me puede salvar. Porque el juego no hace las tonterías que yo hago, así que... Va a elegir las armas... Las armas, este... De fuego, así que no importa. Yo me voy con la guitarra toda ensangrentada, men. Le doy su mes, pobrecita la guitarra. F. F por la guitarra. Muérete. ¡Oh, Dios mío! Me estoy divirtiendo grabando su video de L4D, la verdad. Ah, no, no es por acá. Por favor, chico, venganme. Me van a matar, sí. Bueno, adiós, Dross. Igual, no soy Tuzu. Ahorita tienen los fans de Dross. Dijo que no de Tuzu. No sé qué estoy diciendo, men. Estoy medio loco. Estoy medio enfermo. Ok. Trato de pasarme todo esto rápido porque necesitamos... Hacerlo rápido, la verdad. No necesito demorarme demasiado. Acá hay armas. Bueno, esta arma me gusta, así que... Ya... Bueno, esto va a ser lo peor de mi vida, pero... Ya que, men, ya. Ya. Esta arma va a ser la que he elegido para... Para pasarme el juego, así que nos vamos. Wait, 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 wait. No le disparen a la... A la Witch. Uf, de una. Hoy en día todavía... Hoy en día todavía le tengo miedo a la Witch. Tengo miedo a lo que me pueda hacer. O sea, la Witch es un ser supremamente poderoso en el mundo de Left 4 Dead. Bueno, ya me freguí yo solito, men. Yo mismo decidí mi muerte. Esta arma es muy mala, tío. Pero ya qué. Voy a llegar al final... Al final, de verdad. Se lo juro con esa arma. Y si es que tengo que pagar el juego... Ya me voy a buscar otra arma que sea una escopeta. Porque quiero darle un poco de... Variedad a lo que hago, ¿no? Y bueno... Voy a... Bueno, Nick se va a ir a curar solo, me imagino. A toque, tés, men. Ya está. Uf, lo pasamos en 5 minutos. La primera... El primer capítulo de esta campaña. Uf, bueno, vamos. Esta es la feria. La feria es un sumo supremamente difícil, al menos para mí. Ese compa ya está muerto. SHUT THE FUCK UP! No. Oh, men. Men, oye, te juro que me había asustado, tío. En serio. Bueno, una katana. Es mejor que... No lo cojan. Es mejor que cualquier otra cosa. No, no, no. Ah, bueno, ya todos tienen píldoras, así que yo me llevo esto. Y me cojo la... Me cojo esto, a ver. Tengo vomitona, pero creo que esto le va a hacer más daño. Si me hubiera aguantado un poquito más, hubiese tenido esa arma, men. Pero no importa, ya cogí esta arma. Uy, no hay nada acá. Así que con esta arma me paso los juegos. Tankcito. Por acá no hay tankcito. Por acá hay tankcito. Me parece que por acá hay tank. O sea, si no hay tank, estamos locos, eh. Dale, dale. Bien. Morita, morita, morita. Oh, shit. Oye, está muy complicado usar esta arma, men. No me gusta mucho, eh. No me gusta tanto como las armas, este... Escopetes automáticas. Como que es medio lenta. Ok, no le he puesto un buen mod a esta... A esta arma, lo siento. Me equivoqué de mod. Ah, no seas malo, men. Me equivoqué de mod. Porque tengo un mod que se ve más bonito, en realidad. Pero no lo tengo instalado. O sea, lo tengo instalado, pero me olvidé de ponerlo. Mil disculpas. Creo que está al final del recorrido. Bueno, ya no importa. Mamarre, mamarre, mamarre. Ya, saqué, 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 saqué. Mamarre, mamarre, mamarre. Vámonos. Adiós a mi masculinidad. ¿Por qué puse mamarre? ¿Tío vivo se llama, tío? En serio. Yo pensé que era un carrusel. Por favor, rescátenme. Bien, 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 bien. El equipo de bots más pro que he visto en mi vida. Ok. Oh, shit. Ok, ok, bien, bien. Estoy más que muerto, eh. No me había dado cuenta que la Gucci estaba ahí. Un perdigón. Mínimo un perdigón debe haberle tocado, men. Ah. Vámonos, vámonos. Y yo tengo que cerrar la puerta porque soy el único humano, men. Ya, pásense, men. Ya, por favor. Pero, ¿por qué? Bueno, chicos, hasta aquí llegaría la primera parte de esto, de esta serie, ¿no? Bueno, esta serie, men. De esta parte de la campaña, men. Me ha demorado 13 minutos. Creo que me ha demorado 6 o 7 minutos en esta parte, así que no es mucho. O, bueno, 8 minutos para ser exactos, ¿no? De amor y paz, se descuidense mucho. Ustedes saben que los quiero... ¡Suscríbete al canal!